Bueno, de una vez yo digo que damos luz verde para la iniciación del boxeo. De una vez, por favor, así de que vamos a tratar la manera de trasladarnos al lugar específico que se nos ha apartado. Muy bien, muy bien, pues señores y señoras, vamos a observar el primer asalto de esta tarde, luz verde. Damas y caballeros, vamos a observar el primer combate de esta tarde, el de playera y el de camiseta negra. Está tratando la manera de poner la mejor guardia de esta tarde, pero exactamente, ya ha caído, ya no se puede, caído, ya no se puede. Así es de que, señores, estamos viendo exactamente acá a los boxeadores que vienen con todas las ganas, esa voluntad de querer boxear en este cuadrilátero de nuestra comunidad de Chivarreto. Muy bien, vemos a otro contrincante acá de sudadero blanco y que va a ir a escoger. Quiero contarles que en el lado sur se encuentran los pugilistas listos y dispuestos a combatir. También en el lado norte, vemos exactamente ahí a los participantes queriendo participar en este boxeo de este día viernes santo, 15 de abril del año 2022. Vaya, pues, a tirar ese sudadero blanco porque si no, con eso lo van a estar agarrando, pues. Damas y caballeros, vemos ahí al señor referee dar las instrucciones correspondientes y así poder exactamente conllevar ese combate. Muy bien, muy bien, estamos viendo acá el de playera negra, trazar la manera, impactar, impactar ese golpe hacia el cómulo, hacia el tabique, verán, no, 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 ahí, no, no me lo esté abrazando. Esos abrazos hoy es con la novia, con la esposa hoy en el concierto Ronald y sus bravos. Esos abrazos no se permiten acá en el cuadrilátero. Dice que el robot ya está listo. Sí, exactamente, pues, vemos acá cómo se está desarrollando ya el inicio del boxeo. Bueno, dice que de una vez la presentación del robot. A ver, señor referee, detenga un ratito ahí, ya está listo el robot. Así es de que de una vez, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, what's happening, what's happening, por favor. Muy bien, ¿dónde está? Hasta después de este combate, ah, muy bien. Muy bien, ahora se pusieron de acuerdo. Miren, playeras negras, pantalón de color negro. Solo faltó que sea también zapatos o tenis de color blanco. Bueno, pues, damas y caballeros, estamos observando ya este combate, este tercer asalto de esta tarde. Estamos viendo ese, ese jab, ese gancho hacia la cara. Créanme que ese dolor, ese intento, es impresionante ese dolor. Exactamente, ahí va a pasar. Pero vean, de cómo va ese golpe hacia la nariz, hacia las orejas. Y vean que sí se escuchan los golpes hasta acá, aquí hasta acá con las autoridades. Y de hecho, pues, vean, hay que tener mucha experiencia para esta pelea. Tratan la manera de hacer un clinch, pero acá casi, casi no se ve mucho clinch. Estamos viendo un overcaut que exactamente trata la manera de impactar hacia la mandíbula. Vean, vean esos golpes, esos sí son golpes. Pues, pues, trate la manera de levantar la guardia, baja la vista. Vean, oh, ya, pues, se ve ya la nariz, el tabique de la nariz que está... Ya, 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 ese clinch, se paren ese clinch, por favor. Por favor, por favor. Vaya, pues, sí, hay sangrado, señores. Alarma roja, alarma roja. Estamos viendo ahí, sangrado, de parte de los competidores. Muy bien, ¿dónde está el robot? Bueno, aquí son robots de seres humanos que están tratando de pelear. Muy bien, vemos otro asalto. El calentamiento correspondiente de esta tarde. ¡Disfrútenlo! ¡Acá en Chibarreto! Muy bien, se dan a mano como siempre, ¿verdad? Así como lo hacía José Manuel Álvarez y exactamente también con Pacquiao. Bueno, vemos acá exactamente otro asalto más. Trata la manera de impactarle un golpe hacia la cara. ¡Oh! Vean que miren, no, 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 no lo agarre, no lo abrace. Recuerden que ese clinch no es permitido. Trata la manera de que sean yards, que sean overpower, que sean ganchos. Vemos ahí que tratan la manera de exactamente pegarle, conectarle ese golpe hacia la cara. Vean pues, vean. Recuerden que esa guardia tiene que estar bien puesta. Guardia alta, no bajan la guardia. Vemos otro golpe que van hacia el aire y no impactan. Vemos también que le está pegando exactamente hasta... Muy bien, ya dice, ya, 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 un momento. Pregúntenle qué día es hoy, va a decir día domingo. Entonces, no, 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 hoy es día viernes alto, claro que sí. Muy bien, muy bien, estamos pues saludando a todos los que nos están viendo allá en los Estados Unidos de América. Máxima autoridad, primer alcalde Juan Paulino Rojón Fernández, segundo alcalde Nionzo Juan Pastor Pérez, primer regidor Sebastián Álvarez Alvarado, segundo regidor Ayetano Chávez Doniz, primer secretario Cristóbal Hernández Fernández, segundo secretario Eugenio Zacarón Chávez González. Pero la autorización de ellos está conllevando este golpeo a puñolito. ¡Oye! Ustedes con el tanto gol, tenemos que ver en la camiseta de banca, que exactamente trata la manera de impactar ese golpeo hacia la cara. ¡Ay! Le está diciéndole, está saludando cariñosamente, ¿de dónde cariñosamente? Esos golpes duelen, duelen ya, pues ya. Muy bien, estos del lado, al lado del norte, son los pugilistas. ¡Vaya! ¡Qué asistencia enorme, impresionante! Era de esperarse, señores. ¡Claro que sí! Desde ya, pues, estamos viendo a este pugilista ir a escoger exactamente a su contrincante. Por supuesto, ya el señor referido, Maraquías Hernández, está ya preparado, dando las instrucciones con Genaro. Muy bien, queremos decirles también que saludos a los paisanos que se encuentran allá en los Estados Unidos. A nuestros cuatachos, don Miguel Esquendín, Mercadín, Juan Gerté, Cándido. Ahí con radio, la tremenda, seguramente, viendo ahí con una casa de café. ¡Vaya! 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 Tomás acá en la casa del boxeo que es Chinparreto y con la autorización de la salida comunitaria encabezado con Juan Paulino Rojo Bernal. Vemos otro asalto más, trata de la manera de conectar un golpe hacia el cómulo, un gancho, un jab. Vemos esos golpes enormes que dieron gran impacto, es brutal, agresivo y que aquí el público lo está ovacionando. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ese golpe fue dirigido por una vez a la cara. ¡Ah, no se están recibiendo! ¡Ah, no se están recibiendo esos golpes! Increíble, impresionante esos golpes. Vamos a seguir observando esos golpes. Es importante que tenga la guardia, la vista alta, de lo contrario, lo está rinconando hacia la luna. Lo está rinconando. ¡No estaba! Porque en esta tarde estamos viendo mismo peso, mismo, mismas libras. En esta ocasión, pues, vemos cómo es que los contrincantes tratan la manera de medir, calcular, pegar esos golpes hacia el hígado, hacia las costillas. Y, pues, es super... ¡Uy! ¡Cuándo está con el gol! ¡Un gancho muy ilustre! El lujo hacia el cómodo, hacia el estómago, hacia la cara. Acá la gente los ovaciona, los apoya, los aplaude, se emocionan. Vean, pues, vean, vean. El movimiento de la cintura es tan importante. Esa cintura sí tiene que entrar en acción. De lo contrario, si usted va a pelear, tiene que manejar mucho la cintura. De lo contrario, va a recibir cuantos golpes y no lo va a reconocer su esposa. No lo va a reconocer la novia. ¡Eso! Y no se soporta. Eso está impactando hacia la cara. ¡Muy bien! ¡Peso por peso! ¡Estos son exactamente de peso suma o de peso mosca! ¡Claro que sí, señores y señoras! Seguimos, seguimos exactamente observando. ¡Vamos a escuchar los comentarios de nuestro primer secretario, Cristóbal Hernández! ¡Adelante! ¡Muñísimas gracias, mi chico Albert! El campo está repleto de visitantes. Este año, 2022, totalmente el evento esperado. Queremos agradecer siempre a cada uno de ustedes y a los medios oficiales que les hoy están compartiendo esta transmisión. Queremos agradecer a Interplus Producciones, Chonima Corral, Producciones Cinema Studio, Producciones Edi, Gable, Seis Estrellas, Warner, Producciones KT, Chiva TV, Producciones San Marcos, Cablevisión San Antonio, Productora Ambros, Cristal Estéreo, Viva Teja Radio, Tejano Radio, Producciones Chafin HD, Obrador, 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 También enviamos el saludo muy especial a todos los que siguen la transmisión, los enlaces que hoy por hoy están llevando esta actividad en boxístico acá en Chivarreto. Hoy se están buscando los golpes, golpes bajos. Se ha querido, se ha querido utilizar guantes acá, pero definitivamente acá les gustan los puños, a puño limpio, sin guantes, buscando los objetivos golpes, los golpes en el estómago, los golpes en la cara, buscando, prácticamente, aunque no lo enseñaron, sangre, es lo que se trata de vivir, es que es buscar en esta ocasión. El cansancio, el cansancio, ahí podemos apreciar a los participantes, ya los brazos. Este es una de las, que nada más se van a dar los acerrimientos, así que los dos participantes, tenemos playeras para ellos, tenemos playeras para ellos, para que se puedan abocarse, acá en todo, para darle las respectivas playeras, esta es una de las peleas más largas que estamos viendo en esta tarde muy especial, Viernes Santo 2022, el cansancio, la patilla, lo está retocando, a ver, el respectivo movimiento, sin duda alguna, hace unos días, se prepararon, cuidado, 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 estas ganas de venir a boxear, ante miles, y millones de personas, que siguen a transmisiones, a través de los diferentes medios de comunicación, para los dos participantes, para los dos participantes, que acá, por favor, acá tenemos playeras para los dos respectivos, para los dos participantes, para esta ocasión, para esta ocasión, para los, muchas felicidades, gracias, por el objetivo show, en esta convivión, del otro lado, donde se encuentra, el otro muchacho, que hace, que hace dos momentos, que se, así que, bienvenidos, Gracias primer secretario Señores y señoras Vamos a observar otro asalto más Acá en el padrilátero De 100 metros cuadrados Vemos ahí a los Contricantes Prepararse Guardia en alto y de una vez hacia Como los ninjams Guardia correcta Finta y lo recibe De un golpe hacia la mandíbula Vaya pues Estas son fintas Recuerden que si tiene que haber mucho en el boxeo Vemos ahí el de la playera negra Coordinar sus movimientos Impactar el golpe hacia el de la camisa cuadrada Cuadrícula Y vemos ahí Es un control Es un control Exactamente Y aquí hay un bloqueado señor referido Pregúntale cuéntenle de 1 a 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pregúntale que día es Claro que si Vávaca ¿Qué estás haciendo de tu alinátero? Vávaya Tienes que ir a escoger a uno allá Bueno pues Un compañero De la promoción de los 39 Juntos estuvimos ahí en el mismo Vávaca Desde nuevos progresos para Marcos Pero previo a ellos vamos a conservar acá Nuevos juginistas sin playera Bueno pues uno de cola de caballo Junto abajo Ya lo están pegando exactamente Hacia la frente Vean que las estructuras Y por tanto en ese combate Vemos La guardia Pues en alta La banda por instantes Vemos ahí que Lo reciben con las dos manos Y lo retroceden Bueno Acá pues casi no muchos Se mira el flinch Porque el flinch es cuando se están abrazando Para tratar la manera de tener una respiración Ella recuperó ¡Oh! ¡Oh! Traía 32 días Pues hoy se lleva 30 Nada más Caballo La verdad es que Definitivamente Hoy va a estar incompleto ¿Qué le irá a decir a la novia? ¿Qué le irá a decir a su esposa? ¿O a la otra? Aquí es como se vale ¿Verdad? Pero que Vemos nuevamente Acá pues De hecho Pues Jugilistas Por favor Señor Referis Por favor Tener mucho cuidado Y esperar el orden Esperar su turno Bueno Edra Vamos acá Desde Nuevo Progreso San Marcos Junto con nuestro paisano Melvin Así es de que Vamos a observar Acá Un combate Extraordinario De peso completo Peso por peso Exactamente Muy bien Vamos a observar A Melvin Que trata la manera De impactar De un golpe Ahí es la rámaca Pero que rámaca Se defiende Trata la manera De poner bien Su guardia Y responde también Con unos chas Responde con ganchos Y definitivamente Acá tiene que ver mucho El valor La valentía Eso me hace que yo Si subo Al cualidad Pero se me pierdan Las piernas Porque ya no hay Definitivamente No Eso Lo tiene que pensar Dos o tres veces Pero acá pues El que le gusta Le gusta Es a puño limpio Definitivamente Vemos acá pues Un entrenamiento Exacto Trata la manera De las mamacas De protegerse Muy bien Con las dos manos Melvin Trata la manera De pegar un gancho Conectar un jump Efectivamente pues Estamos viendo De verdad Un combate A todo Dar De peso Por el pleto Libra Por libra Trata de impactar A los bajos Al estómago Hacia las costillas Venga Venga Ese chiflido Venga Ese chiflido Estamos vivos Gracias Gracias Estamos viendo acá Exactamente Otro combate más Y acá pues Trata la manera De defenderse Claro que sí Acá pues Tiene que tener Una guardia Muy exacta Y definitivamente Pues Acá es peso Por peso Libra Por libra Round Por round Acá pues Ha sonado La campana Y solo que Efectivamente Vuelva a sonar La campana Y ya pues Ya se va La campana A ese abrazo Gracias Saludos A Melvin Paisano Y también A Edgar Vámaca Desde Nuevo Progreso Excompañero Allá de Lindo Allá por los 89 Bueno pues Claro que sí Señores Seguimos viendo Estos combates Enormes Saludamos Exactamente Cancia Sintética Los saluda Cancia Sintética Universal Chivarreta Chilope Los invita Para el campeonato Septemprima 2022 Instricciones Abiertas Allá en Esparato Chilope Muy bien Muy bien Estamos observando Nuevamente Efectivamente Otro peso Pesado Bueno Aquí es Antes de eso Previo a ello Vamos a observar Peso Pluma Tenemos Tengo dos Acá Puginistas Que tratan La manera De impactarse Estamos Que Esos golpes Que se van Dirigidos Hacia la cara Y se van Si baja la guardia Tiene que tener la guardia En alto Bueno Ahí está el switch Ahí está el switch Así es de que Muy bien Seguimos o ya no Ya pues ya no Ya me sangraron A mí que De la nariz Entonces De hecho Seguimos Seguimos Veanme Que una tarde Preciosísima Una tarde Bien linda Exactamente Desde viernes Santo 15 de abril De año 2022 En donde Chiva Rueda Se conforma De 32 Parajes 32 Parajes Trabaja Arduamente Gente Gente Trabajadora Vemos Nuevamente Otro De preso Pluma Que trata La manera De impactarse Hacia la cara Y los golpes Uy 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 No Abajo no Bueno Que si se levanta Bueno Cuidadito Cuidadito Que a esas Esas demostraciones No uno Encima del otro No es así Sino que Únicamente Golpes Tras golpes Golpe Tras golpes Hacia Un estómulo Hacia la cara Ya Ya no sabe Ni dónde Está Este competidor Ya sabe La manera Con cuanto No Rezen Ya 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 No Ya 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 Vamos a ver, estamos trascendiendo los combates de todo tipo de diversidad de pesos. Peso completo, Pucoclona, 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 Ganar Cinco, Ganar Cinco de Cable, Chiva, está transmitiendo el fijo. Interplus Producciones, Producciones Chonima Corral, Cinema Studio, Producciones TV, Cable 6 y 3, Guardia Producciones, Chiva TV, Producciones San Marcos, Cablevisión San Antonio, Productora Ambrus, está documentando esta tarde acá en Chivarreto. Bienvenidos a los amigos de Chimantelango, saludos también para los amigos de Huehuetenango, para Cristal Estéreo, Viva Tejano Radio, Producciones Chapit, H&M. Buenas tardes, espectacular. Ahí les explicamos a los referis de poder controlar en el lado norte para que, como me voy a participando, que se vayan subiendo también. Bueno, ya estamos. No, no se van a patar, patarás no, patarás no. Queremos agradecer también a Rancho de Teja Radio FM, Radio Tejano FM Incomparable, a GMW Cablevisión Chuanó, a Producciones Manolá TV en vivo, Radio Manolá FM, la más prendida y la grande de Chivarreto. Son los medios que están transmitiendo esta actividad. ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado! Eso, pesado. Péselo, por favor, ahí en la peseta tendrá como dos Bubzones a la mano. Eso, muy bien, muy bien. Saludos, saludos mundiales a mi esposa Isabel Carrillo, a mis hijas Chiré, a mi hijo Jacob, a Di Nieto Tan, que seguramente ya están observando la pelea, a mi padre Juan Hernández Alvarado, a María, a mis hermanos, hermanas, a toda la familia, en especial a Juan Bayardo Hernández Hernández, que se encuentra en Michigan, Detroit. Y nuevamente estamos viendo esta pelea de peso pesado, ahí sí que, libra por libra, vean esos jabs, pues esa guardia viene siendo como una guardia de karate, otra es guardia de boxeo, y pues cierra los ojos, y trata de la manera de ver la luz del sol, pero que, por raro, yuyuy, cuidado, cuidado, seguro, muy bien, muy bien, ya, 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 pues fense la mano, fense la mano, y ya, 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 El Señor va a pelear. Va a pelear. Exactamente. Quiere sacudir el guaco para no golpearlo. Claro que sí. Muy bien. Acá es una demostración. Este chavalo. Aplausos para este chavalo. De playera. Está poniendo. Esa es la manera de pegar con el Señor. Con el Señor. Pero esta es una buena demostración. Este chavalo trata de la manera de participar de la mejor forma posible. Qué baristía, qué coraje, agresivo, brutal. Impresionante esta pelea de este chavalo hacia Jerry. Aunque no tienen la misma estatura. Quiero comentarle que este camiseta se denomina el Polka Ahí está el Polka El Polka versus... Ahí está el Polka para Polka Ahí estamos Ahí está Cherry también, dando lo mejor de él Ahí está Polka, Polka, demuestra ahí Polka Estaba preguntando por ti Polka, preguntaba por ti Ahí está Este Polka Bueno, ahí termina entonces este combate hoy especial Adelante, mi ciudadano, mi ciudadano Gracias, Gustavo Hernández, primer semestario de la Arcaquía Comunitaria Comienza con la autorización de nuestra máxima autoridad, don Paulino Lojo Hernández está conllevando este evento locustico Vemos otros pugilistas, otros ahí le sonríe Entre sonrisas y sonrisas reciben los cuentazos de esa cara Vean, pues vean, vean Observen que ese es impresionante, ese golpe Uy, uy, uy ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya le sangró! Hay sangrado, hay sangrado Así que es la tarea de los bomberos de San Cristóbal y de San Francisco del Alto Por supuesto, hay que limpiar ese sangrado Impresionante este boxeo a puño limpio que se está conllevando en plano de desarrollo Acá en Chivarreto Saludos, cordiales a mi prima Marla, a la tía María, a Víctor allá Desde Xuchitepeque, que seguramente lo están observando Acaba de recibir también desde el Quiché A mi amigo Chori, que está viendo la pelea Desde la ciudad de los helajes, Quiché Aquí vemos otra pelea exactamente De estos competidores, de la playera mostaza Playera verde, oscura Y vean que trata la manera de impactarse esos golpes Hacia la cara, hacia los pómulos, hacia las cejas Seguramente le va a arrancar ahí exactamente las cejas Si no es que hoy se va sin pestañas Y pues, seguimos viendo, seguimos viendo La cintura es fundamental de esta tarde Es elemental la cintura, la guardia legal Tiene que tener en alto la guardia De lo contrario, oh, ya no más, ya no más Muy bien, se le agradece ese respeto al competidor A su turista de la playera mostaza Porque respetó a su competencia Media vez caído, no le puede ser Este es un hotel, el que se celebra en Las Vegas En Estados Unidos, únicamente la única diferencia Es que aquí no se usan guantes Recuerden que allá en Las Vegas Hay un hotel, el hotel más grande del mundo Tiene 5.005 habitaciones allá en Las Vegas En Estados Unidos, pero aquí es Chivarrito ¡Chivarrito! Presente con este evento boxístico único Pero único a nivel nacional y internacional Aquí los dos son de playera negra Muy bien, trata la manera de esquivar Trata la manera de pegar ese, impactar ese golpe Hacia la cara Vaya, pues recuerden que un golpe bien dado Hacia la maníbula, hacia la cabeza Eso es totalmente tiranoquearse Muy bien, aquí pues el público ovaciona a los comunistas Ya, ya no más, ya no más Muy bien Decimado venía con un protector ahí en los dientes Venía preparado Muy bien Alguien me dijo que hay que tener mucho cuidado Que no se permiten Los golpes bajos No se permiten esos golpes en los testículos Por favor ¡Saludamos al tío Juan Saba! Hasta allá Pues él lo está observando Exactamente con una Coca-Cola bien fría Allá en Los Ángeles, California Así es de que Saludos cordiales acá Desde sus tierras que lo vieron hacer El ombligo estará colgado En uno de los cipreses Sinavetes Allá de Xetená Damas y caballeros Nuevamente vamos a Oseoja Otro asalto más En donde Es de la caniseta Azul De la manera de El golpe A su contrincante De la playera De la roja Y pues vean que es tan importante De hecho pues Acaba de recibir un golpe Hacia el cúmulo Hacia el tabique De la nariz Vean que esos golpes Truendan Truendan Cuando chocan con las manos Muchos, muchos Mañana van a amanecer Adoloridos 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 Pero no del corazón Sino de las manos Y de la cara Y de hecho pues Si aquí vemos Ya, ya, ya Ya no más Ya Es el clinch Es el clinch Seguimos o no seguimos Lo dijo el de la caniseta azul Chupo Ya no más Ya no más Claro que aquí Tiene que ver mucho La resistencia Tiene que estar corriendo Recuerden que Mike Tyson Pues se entregaba 10 horas al día Muy bien Vemos acá Y por 6 días a la semana Muy bien Exactamente Vemos acá Otros competidores Otros futbolistas Que exactamente Tratan la manera De encostarse Ambos Ambos Hacia la cara Estos chaps Que van dirigidos Hacia el cómulo Estos canchos Que van hacia la mandíbula Y pues Por supuesto Overcourt Overcourt Que despega Hacia la mandíbula Y recuerden que Ese overcourt También es Es un golpe Bastante firme Es un golpe Bastante fuerte Turísimo Pues aquí estamos viendo Varios combates Varios asaltos Libra por libra Peso por peso Round por round Al toque de la campana Adelante Cristóbal Hernández Gracias Mi estimado Albert Queremos suplicar A los árbitros De bajar A todos los que Están bajo efectos De licor Por favor Para que Ya los demás También pues tengan La oportunidad Y pueden ver Sí El evento Boxístico En esta oportunidad Ahí suplicamos Por favor A los demás Que se bajen Ahí suplicamos A los árbitros O si no Paramos En la En la Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Eso se respeta Ahí estamos Se respeta Cayó su contrincante Y para también Esa Pelea Ahí suplicamos A los demás Por favor De bajarse De bajarse Por favor Y que se respete Uno por uno Por favor Al ritmo Lo dijimos Al inicio Del combate Solo van a estar Los árbitros Y los boxeadores Bueno Este es solo De los Un beso Bien Ahí estamos ¿Cuántos ¿Cuántos Estaban esperando Este evento? ¿Cuántos Estaban esperando Este evento A que llegara El día de hoy? Bien Día Ya todos Desde ya pues Queremos agradecer Al señor El presidente municipal Por el apoyo En la amplificación Para esta oportunidad Queremos Queremos A los medios De comunicación A Radio FM A Radio Esmeralda Chivarreto A Evolución TV De Chuanó Producción Humanogado TV Radio Humanogado FM Y Producción Son los que están Llevando la transmisión En esta oportunidad Queremos agradecer También La colaboración De cablevisión San Antonio Por apoyar Este evento Y el concierto Así es Primer secretario Cristóbal Hernández Estos dos invitados Realmente Al concierto Roland Hoy a partir de las 18 horas 6 de la tarde Por supuesto Gracias a la cantidad Y es que algo diferente Algo diferente O año con año Se resulta En esta actividad Nuevamente Vamos a observar Otro combate Más Otro asalto Más De antiguos Ruenas Ruenas O espacio Directamente A la cara Este va directo De la carrera Medio hacia la cara Y tiene que poner A guardia Porque de lo contrario Va a decidir Más Exactamente Opa Que no juega En ese canto Tremendamente Interregnamiento Es el golpe Uyuyuy Ajá La locura De la carrera De la carrera Uyuyuy Y vean Si no se agacha Le pega a Opo Ya también Está recibiendo De la playera Viera Vean Adiós guerra Adiós guerra Roja Vean Que juegan Eso Ya Ya Muy bien Y vean Muy bien Gracias Gracias Vean Que resistencia Que hay que ver mucho La resistencia Saludos A mi tío Adolfo Allá en Cuba Hasta de la paz Estamos llevando El museo Allá en Cuba De donde están Esas cosas Que se luchan Vean Otro combate Más Otro combate Más Que se está Llevando En esta tarde Nuevo Cubinita De playera De color Gris De playera De color Negro Lo que vemos Acá Y Vemos que Hay El color Ya está Sangrando Hay sangrado Señores Alerta roja Alerta roja Sangrado Total De El cuadrito Pero De 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 Saludamos También A Edinson Próximo Candidato Allá En San Carlos Sica De 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 Se Agacha Porque No Miran En Esta Parte Nuevamente Otro Uy Uy Baja Trae Se Pegando Otro No Mejor Seguramente Se Van La Man Y Nuevamente Trata La Man De Corinter Nuevamente Saludos 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 cordiales Exactamente A Toda Esta Gente Que Nos Está Observando Allá Exactamente En Los Medios De Comunicación Saludos sociales A Feliz Amigo Mario De Rancho De Texas Gracias Por Los Saludos Cordiales Aquí A Los Amigos Y Vecinos De La De Rancho De Texas También Ahí A Los Amigos De La De La De Pasacop De San Francisco Alto Pues De San Francisco La Unión De Soto De San Cristóbal De Chena De San Marquimango De La Capital Y De Diferentes Lavos Niños Y Niñas Estamos Cerrados Los Nuevos Compartes A Comunicación Estamos Observando Peso Pesado Y La Cordibra Nos estamos Arribando Este Combate Ya Hemos Sandrado Hasta Tronte La Maris Hasta Tronte Se Tronte Se Tronte Tronte Se Tronte Tronte Se Tronte Se Tronte Con Los Comentarios Cristóbal De Grande Muchísimas Gracias Continuamos En esta Tarde Muy Especial Bueno Ya Perdí La Cuenta Cuantos Participantes Ya Pasaron Pero El Evento El Show Emocionante Fue Acá Estamos Viendo De De Todas Las Edades Pesos Completos Acá Se Han Venido Con Esas Ganas De Venir A Quitar De Venir A Dar Y Recibir Golpes Golpes Hasta Acá Se Escucha Los Pompazos Se Escuchan Cuando Truelen Esos Muñecas Queremos Saludar Quiero Saludar A Juan Coach Allá En Estados Unidos Siguiendo Esta Transmisión A Través De Intercluso De Siguiendo Bueno Estamos Practicando El Paide Para Hoy Con Rola Y Sus Bravos Ahí Está Acá Pues Es De Todo Y Es Para Todos Haciendo El Estilo El Mono Por Acá Nos Da Mucho Gusto De Tenernos Acá En Chibarreto Bienvenidos Disfruten De Esta Tarde Boxístico En Subversión 2022 Este Año Se Ha Logrado Y Queremos Agradecer A Cada Uno De Los Que Nos Han Apoyado Para Poder Para Que Se De Real A Esta Gran Actividad El Abrazo Bueno Yo También Bueno Aquí Todo Se Vale De 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 Vamos Vamos Observar Otra Pelea Más Otra Pelea Más Pero ¿Qué son Los Recién Nacíos? Recién Nacíos? No Dicen No El Señor Refi Dice Que No Verdad Pero De 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 hecho Nuevamente Estamos Observando Acá A Otro Fulginista Que Está Invitando A Que Salga Allí De Rado Sur Saludamos Realmente Adelardo Enric Allá En Los Ángeles California Y Su Queridísima Esposo Iris Saludos Sinti Tron Y Amena También Hermano Anderson Hues Herrado Allá En California Adora Amalia Allá En Michigan Detroit Así De Que Señores Y Señoras También Aprovechamos En Lo Que Sube Otro Contricante Saludos Que 7000 Personas Increíble Impresionante Vamos A Seguir Observando Nuevamente Otro Combate Más Otro Asalto Más Donde Nuestro Señor Réferi Malatía Salva Le da La Autorización Pues Vemos Acá Vemos Que Desde la Flayera Negra De Mantener Su Guardia De La Flayera Blanca De 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 Frente Con Entra Golpes Pero No Llega A Pegar Hacia La Faja Hacia El Tómulo Pues Trata La Manera También De Pegarse Entre Las Manos Y Créanme Que Como Dijo Con Todas las Más Esas Muñetas Mañana Van A Amanecer Totalmente Adoloridos Adoloridos Totalmente Así Es Que Seguramente Es Prefible Que La Novia La Esposa Hoy Día En La Nochecita Le Prepare El Mejorándulo Vamos a tratar de jalar aire limpio, un aire limpio quiere decir que tener la mentalidad adecuada para la pelea, de lo contrario, cuando ya no está jalando aire limpio es porque definitivamente ya está perdiendo los controles y cuando se pierde el control recibe el control de la pelea. Muy bien, muy bien, muy bien, acá pues trata la manera de cuidarse mucho, pero lo que se pretende en esta tarde es que se ponen en golpes, a puño limpio señores, único a nivel nacional e internacional, únicamente lo hacen en el Perú, las mujeres, pero que acá en Chibaneto, único evento a nivel nacional e internacional. Seguimos, seguimos, queridísimo secretario. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Los drones tomando los mejores años, haciendo de lo suyo. Ahí saludamos a los técnicos, camarógrafos, haciendo lo mejor de ellos para que este evento, para que el día de mañana estemos en YouTube, para que se esté escuchando la voz oficial de Álvaro Astori, a nivel nacional e internacional, a nivel mundial. Gracias, ¿cómo hay? Se une también en esta oportunidad, Ilusión TV. Muchísimas gracias, Ilusión, Ilusión TV. Estamos también, estamos también en vivo a través de Nico Goldgastner. Queremos saludar, Cancha Sintética Universal, Enchi López, uno de los patrocinadores oficiales de este gran evento boxístico. Así es, entonces, queremos saludar también a los medios de comunicación. Medios oficiales, Interflus Producciones, Producciones Chodimacorrat, Cinema Studio, Producciones Eni, Cable Seis Estrellas, Warrior Producciones Gente, Chiva TV, Producciones San Marcos, Cablevisión San Antonio, Productora Ambrose, Estéreo, Viva Teja Radio, Tejano Radio, Producciones Chafik HD, Rancho de Teja Radio FM, Radio Esperanza, Chivarreto, Producciones Abandonado TV, Radio Abandonado FM, Producciones Torres, Nico Gold, Ilusión TV, y queremos hablar también a todos los que están siguiendo esta transmisión en todos los medios que hoy, hermanos, llevando a este evento boxístico, en Chivarreto, San Francisco de Alto, Totonicapán. Gracias, Cristóbal. Vamos a ver otro combate enorme, impresionante, de peso pesado, libra por libra. Saludos a Chocacá, Chocacá, Totonicapán. Gracias, Cristóbal. Aquí está, la autorización, vean esos golpes. Esos golpes son deliciosos hacia la cara, bien deliciosos que créanme que no se lo consejaría a nadie, pero que aquí tiene que ver mucho la guardia. Si usted baja la guardia, deja que los ponentes le peguen hacia la cara. tenemos aquí nuevamente esos golpes totalmente hacia el cómulo, hacia la cereza tratando de la manera de disparar la cabeza y recuerden que los tiempos de vida se encuentran en el estómago en la cabeza y de eso pues el contrincante tiene que tocar la manera de verte también bien no, no, si nunca se muñeca mejor no, golpes de los que tenemos recuerden que lo persigue hacia la lona toda la manera de arricornarlo exactamente hacia la lona que se recupera se recupera señores y pues acá la resistencia tiene que dar mucho si no salió ya estuvo ya estuvo eso es a la ciudad lo que se mantiene acá en esta minastia saludos a Oscar Castoria mi hermana Meche Mercedes recibimos también allá a los primeritos a mi queridísimo amigo Walter que se encuentra allá en los Estados Unidos de América también saludamos a Pascual allá en Corona en Lavaplatos lavando y trabajando Freddy Carrillo que va aquí saludos por ahí para Freddy suplicamos a los árbitros por favor de tener mayor control ahí en ambos lados tanto el lado norte y el lado sur de donde que se suban más Jerry 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 por favor de bajar a los demás y que se queden solo los que van a tener su participación saludos saludos especial para Río Mico saludos que estaba visualizando en Paterfus su reto saludos para Mario Gross para Sonia Pastor como la pelea dice pues acá está emocionante está emocionante está emocionante está emocionante está emocionante está emocionante los golpes el saludo también para el saludo lo que estaba dice mirando la pelea desde el platformer City de parte de para Edgar López para Alex Hernández saludos primo dice para Jerry López saludos para Luna Gómez para Luna Gómez saludos cordiales y para Edison el saludo muy especial dice para todos los visitantes de muchos lados ahí estamos gracias Cristóbal nuevamente otro asalto más en el ring de 100 metros cuadrados de porcento suicidista hasta la manera de pegarse hacia la cara uff aja aja se está pegando hacia la cara y que aguante por Dios mío que aguante esto es brutal es agresivo es todo emocionado por el público uy 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 ya lo que se está pegando pues por parte de la espalda muy bien se da la mano muy bien muy bien claro este día aquí fue ganas ganas le vamos a sacar por favor por favor gracias a Lachey para que pueda liderazgo nuestro personal para que pueda tener los paus vaya pues por favor Werner que sabe aquí se va el amigo también un gran amigo de Mávaca muy bien vamos a eso va este peso pesado libra por libra ganas por round sale la capana gracias señor Rafael y buenas días estamos viendo como de esta manera trata la manera de impactarse en golpe golpe a lo que se para que se haga por favor los demás agachaditos para que los demás tengan la mayor visibilidad de la pelea vamos 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 aquí estamos observando nuevamente un combate hace unos meses se estaba preparando muy bien magnífico magnífico acá pues estamos ya se está observando el primer golpe dirigido hacia la cara recuerden que la guardia es tan importante esos ya que van dirigidos hacia la cara la resistencia si usted lo corrió no hizo dominares usted la lleva a defender en este candidato de 100 metros cuadrados realizados en el tiempo a don Marto Carrillo señor alcalde comunitario en 2014 saludemos a don Marto Carrillo saludos cordiales al señor principal juntamente con el señor secretario Otillo Pérez y demás corporación este que dejáte lo fue realizado en 2014 señores y señoras golpe recibido de parte y de Claude este es el grande emocionante como lo dijimos la guardia ya está sangrando por supuesto por supuesto alerta roja alerta roja la guardia está sangrando por supuesto que la chiquera hoy sigue sigue contando la manera de impactar un golpe de su contrincuente hacia la cara hacia como hacia los labios ya que un golpe de eso dividido hacia los labios parte de los labios rasga las cejas rasga guardias guardias de la parte de la cara directo pues entonces se tiene que mantener una guardia trata la manera de que lance japs trata la manera de que lance en gancho overtau exactamente con esta tarde está en gancho frima se nos juega el rayo del sol agradable ambiente no es así mi querido amigo primer secretario justavo alberto así es mi estimado alberto ahí les pedimos a los dronistas que vayan a volar todo que vuelven al centro que vayan a droniar las gigantescas letras que lo tenemos ayer que no nos baja a lo largo y ancho de San Francisco en el cuadrilátero tranquilo por favor paremos la pelea y que bajen los demás claro que si seguimos con la narración de esta tarde vemos aquí a los dronialistas pegados hacia la mandíbula ya no más dice vamos a momento ahí estamos ahí estamos ahí estamos esa pausa suplicamos a los referis suplicamos a los referis poder coordinar y bajar a los demás ahí por favor los que no esperen su participación en la parte de la parte por favor se obligamos a todos los únicos que van a estar en el cuadrilátero son los árbitros y los Saludos a Martíneos, allá en los Ángeles, California. A Nico Carrillo, narrador de fútbol allá en los Ángeles, California. Para nada, saludos a nuestro servidor, el productor de Nathuri Hernández. Saludos también a Casinto, a Eric Andrés, con que se les da un programa podcast de mi tierra. Saludos que sí. Saludos también a Ismenia, a todos allá. Creo que si nos vamos a estar hablando allá en la capital. Realmente con los sobrinos y sobrinas. Suena la canzada. Y nuevamente estamos observando otro asalto más de boxeo. Vean que este hombre trata la manera de recuperarse de la playera negra. Tratando la manera de impactarse esos puestos por Melvin. Melvin es un nuevo, el segundo combate, el segundo participación. Se lo está reclamando hacia el sexto-míferse de la luna. Se recuperó la manera de esquivar los golpes. Pero de hecho, este era la primera media plata en la manera. Ya así como de cruces, pero trata de una manera de recuperarse. Se ríe, se ríe. El segundo combate, el segundo combate. Y el segundo combate. ¡Aja! Colpesa la... Hacia la manera de descan benefits. Ahora se corta el gran. En el segundo combate. ¡No! 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 ¿Cómo se puede? Ya, ya, ya estamos. Muy bien, muy bien. Ya los dos, ya los dos. Muy bien, muy bien. Esto es un combate extraordinario. Impresionante. Muy bien, muy bien. Somos ovacionados por el público. Somos muy ovacionados por el público, señores. Veanme que por hecho. ¡Sabos a Nathiborriela! ¡Sabos a Nathiborriela! Que nos estamos cerrando de una manera a otra. Podrán mucho ser confiante. Claro, de cada al mundo. A través de los diferentes medios de comunicación. La locations de la meta por allá. Saludos culturales. ¡Adelante, Cristóbal! Muchísimas gracias. El siguiente saludo muy especial. Agradece Cancha Sintética Universal Chibarreto. Agradece la confianza de cada uno de los amigos deportistas. De tal manera. está vamos a ver por acá sí, sí, sí vamos a ver acá 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 por favor tenemos a un hijo extraviado donde se encuentra o dejaron perdido al hijo ¿cómo te llamas? en los nervios de gana es que no no sabe el nombre dice suplicado por favor a los papás por favor a los papás él viste una de las playeras color limón